Y aquí estamos un domingo en Santa Inés, Zaragoza No hay gente, y temprano y es domingo Esta escalera se va para arriba, hacia la escuela secundaria Vamos a ver al ratito si podemos subir a hacer un video allá Allá en la escuela, ahí arriba, a ver que tal está, no he ido No sé cómo está A ratito subimos a checar Y aquí la escuela primaria Aquí de Santa Inés, Zaragoza Así que la escuela se llama Benito Juárez Así es el nombre de esta escuela primaria Miren, qué bonito No se ve bien porque estamos como 50 metros nosotros Y hay un poco de arbolito y está cerrado No les podemos mostrar bien, pero esta es la primaria Y aquí vamos a ir a ver si encontramos otras escuelas El sesite La secundaria Vamos a mostrarles algo bonito de aquí de Santa Inés, Zaragoza Por aquí es hacia la secundaria Nosotros vamos a dar la vuelta de este lado A ver qué encontramos Le vamos a mostrar algo de aquí de Santa Inés, Zaragoza Parece que lo había puesto a pausa De hecho no habíamos caminado por este lugar Fíjense esta callecita Hacia arriba Yo cuando venía a caminar aquí no había tanta casa Miren Hoy está muy silencio porque es domingo Andamos caminando aquí en las calles de Santa Inés Un día domingo Que toda la gente todavía está descansando Me imagino porque todavía es muy temprano O andan en el campo No, no hemos visto nada Ni los niños porque Pues ellos van los lunes a la escuela Domingo agarran su día de descanso Y vamos saliendo a orillas del pueblito Ah, miren Aquí vienen unos niños corriendo Hasta que encontramos A unos niños Miren más, qué belleza Qué bonito Y por allá Nos vamos para Nochistlán Buenas tardes Como ven aquí toda la gente se saluda No como allá en la ciudad Pasamos juntos a otros y no No se saludan Miren ese pequeño ranchito Qué bonito Esto es aquí en Santa Inés Aquí en la Mixteca Vamos a preguntar a la señora Si podemos pasar Y allá donde ustedes ven La ranchería de La Paz Aragosa Por allá Hasta el último cerrito de allá arriba Por allá Por allá Por ahí La Paz Aragosa Pero sí Estamos muy retirados No, pero nos queremos ir Por alguna calle Por allá arriba Sí, sí Sí, aquí ¿A dónde? ¿Sale a tal panteón? Ajá, ande Por ahí quiero salir Ah, gracias Sí, gracias El río de Santa Inés Todo seco Ah, sí ¿Ustedes cómo se llama? No hay agua ¿Cómo me llaman? Avelina ¿Avelina? Ajá Avelina Encontramos a una señora Aquí, miren ¿Ustedes de aquí de Santa Inés? No No soy de Santa Inés Pero ya tiene años Que me vine yo aquí a Santa Inés Ah, mire ¿Aquí salió Rosa entonces? Ajá Ah, la encontré Y dice Vivo por allá atrás Pero yo dije Yo no conozco Ah, sí ¿Usted es la mamá De la esposa de Cheo? Ah ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama La esposa de Cheo Ah, Gabriela Ah, ella es mi hija Oh Ella es mi hija Ah, mire Sí, ella es mi hija Miren, aquí encontramos a la señora Ella vive Ella vive en este lugar Está bien bonito Sí, sí Ah, por acá vive usted Ah, yo vivo acá Es que estamos viendo Que ya no hay agua en el río No, ya no hay agua en el río Ahorita ya no ¿Verdad? Ya no, ya no hay nada en el río Ahorita ya se acabó el río ¿Y aquí en dónde toman agua? ¿Tienen de la llave? De la llave Pero ahorita ya tiene como dos meses Que no, no hemos tenido agua de la llave Compramos Bueno, yo te va, tengo en el retoplato Pero sí, se compra ¿Viene la pipa? La pipa Ah, y es para beber también o? Para buscar por ahí abajo A donde hay agua Sí, porque no hay agua acá ¿No hay agua aquí? Uh-uh Entonces el agua que trae la pipa Lo traen de Tamazola o? ¿O cómo se llama el pueblo que está por allá abajo? Por el Porvenir El Porvenir Ajá, por ahí ¿Por allá hay agua? Ajá, yo creo que sí Ha de ver por allí Es que Pero esa agua no es para No es para tomar o sí No, sí, es para tomar A veces si tomo Sí Ah, pues ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Sí, de garrafón también ya no hay Como quiera Entre media semana ya no hay este Agua Ya no tienen de garrafón Están sufriendo por el agua No, estamos sufriendo mucha agua Bueno, como aquí y otras partes también Nos han dicho lo mismo ¿Sí? Sí Por todas partes están sufriendo de agua Ay, está muy triste ¿Y cómo ve aquí el pueblo? Está bonito ¿Le gustó aquí? Sí, está bonito ¿Cómo se llama su pueblo de usted? Mi pueblo es San Martín de las Palmas, Tilantongo ¿Tilantongo? Ajá Pero nosotros somos más de San Martín de las Palmas ¿Y allá es usted? ¿Y allá no? Yo me vine muy chiquita ¿Para qué? Me vine a Nochitlán Y de Nochitlán estuve con los mencionados de Tachupín Ah, ¿qué hay? Los españoles Los españoles Ah, los españoles Ah, los españoles Trabajando con ellos Ahí trabajé con muchos tipos de compañeros Y allí conocí a mi esposo Con los flan, con los niños ¿Y aquí se quedó? Me gustó con usted Aquí me gustó con usted Se quedó con el marido y una amiga Con sus hijas ya Ya crecieron y ya se casaron sus hijas Eh, una, la que está con Cheo y ya está No son casados, pues, pero... ¿Tiene su familia, ah? Sí, sí Sí, y la otra vive sola La otra es de mi vida Bueno, pues, ¿ya hizo vida usted aquí en el pueblo? Sí Sí, porque ya compré mi terreno La casa es de otro Que a donde está lo que está, pues, se ve la teja Es de otro, maio Ah, ya Es de su cuñado de Rosa De Luis Ajá, este Luis Sí, ¿verdad? No, pues, está en buen lugar aquí Sí Sí, sí, está en buen lugar Aquí nadie... Yo, bueno, a mí me gustó aquí Porque a mí nadie me molesta Eso No vivo con nadie De sin, preferible sola, ¿no? Sola Mejor vivo sola Bueno, ahorita vivo con mi madre Pero si yo quisiera Pues vivo sola Porque es solo, es solo Sí Es su casa Y cuando hay agua aquí, pues, se ve todo bonito, ¿verdad? Ah, no Mucha agua Cuando viene la avenida, se ve clarito Y aquí nomás se avienta sus clavadas Sí, desde aquí no voy a aventar Es que sí viene mucha agua aquí, viene de acá Y de por acá, ¿verdad? Ah, de la Unión Y de acá de Nusinho, ¿verdad? De acá de Nusinho, viene de Nusinho La que sale más grande es de Nusinho Llueve más por este lado Ajá Ah, sí Y usted se va aquí Llovió por ahí, a la mejor No ha de tardar que llegue el agua Primeramente, Dios Sí, no ha de tardar que llegue el agua Porque ya son dos veces que ha llovido por ahí Sí Pues es que como el río, le digo yo El río está muy seco Y... Sí Sí No... Se consume el agua, pues Sí, pues está seco la arena Sí, lo que veo Ahí están escarbando en la autoridad Sí, lo que vi por allá Encontraron agua, ¿verdad? Sí Sí, sí Ahorita Qué bueno porque hace falta bastante el agüita Para los tractes, para robar Para... Sí Pero ya viene la temporada de lluvia Pues ojalá, primero Dios Sí, qué bueno Sí, porque la cosecha Y aquí está su perrito que lo acompaña ¿Cómo se llama su perrito? Miel 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 El guagua miel Qué bueno, señora Está bien Fue un gusto saludarla Cuídese mucho Gracias Cuídese mucho, señora Gracias Vamos a salir por acá Sí, calé Calé, calé Yo bien Y aquí vamos para arriba Ya platicamos con la señora Ya se salen hasta el panteón, dice usted Hasta el panteón Se aburrimos tantito aquí descansando en esta sombrita Y vamos a seguir caminando Conociendo Sí Ah, sí ¿Tiene usted algún familiar? ¿Tiene usted familiar allá en Tilantongo? ¿Quién sabe? La verdad, sí, no sé Ya no Y ellos me conocerán Ah, pues a la puntuita Ya no recuerda Es que yo la verdad le digo que yo me vine muy chica Ajá Sí, chica Y mi mamá murió aquí en un accidente ¿Su mami de usted? Sí ¿Falleció? Sí, mi mamá, sí Mi mamá Mi mamá y ya nomás quedó mi padrastro Yo no conocí papá Ah, entonces usted familia, familia ya no tiene Ahora sí que no sabe No ¿No se acuerda? No, no me acuerdo porque la verdad le digo Bueno, tenía yo un tío en Tilantongo Ajá Pero en Tilantongo tenía yo ¿Y cómo se llama su tío? Mi tío se llamaba Aurelio Pero no sé si sigue estando Si vive Si vive o ya no vive ¿Aurelio apellido? No sé No se acuerda No se acuerda De allá del pueblo, ¿cómo dijo? De San Martín de las Palmas, Tilantongo San Martín de las Palmas, Tilantongo Ajá Ajá, miren más Mi abuelito se llamaba Máximo ¿Su otro? Cruz ¿Otro tío? Mi abuelito Su abuelito Máximo Cruz ¿Igual de la misma comunidad? Sí, de la misma comunidad Ah, miren más Sí, tengo una, pero en Nochislán media hermana Mándele saludos, ¿a quién la va a aprovechar? No semos de la misma, papá Yo por eso me salí, porque no nos llevamos iguales Ah, bueno Para decirle la verdad, yo no sé si es muy buena No, no es problema Sí, estuve mucho tiempo con ella, pero tuvimos problemas Y me salí yo Sí, sí, cada quien por su lado Ajá, sí No me salí Bueno, de todo modo, le mandamos un saludote A donde se encuentre la señora Está bien, ahorita Ah, pero de allá de su pueblo, de su pueblo, no sabe usted ya No, de mi pueblo sí, ya no sé A lo mejor algún familiar, si llega a conocerme, pues sí Pero vea la cámara para ti Ajá ¿Cómo se llama usted dijo, su nombre? Avelina Cruz Cruz De allá del pueblo de, repita su nombre, su pueblo De San Martín de las Palmas, Tilantongo San Martín de las Palmas, Tilantongo Ajá Aquí encontramos a su familiar, mire Venganla a visitar, aquí está la señora Ajá Ajá Sí, esperemos que algún día lo vea por este medio Bueno, sí, algún día sí, algo, un familiar, pues puede ser, pero quién sabe, porque yo le digo, me vine muy chica Ah, mire Sí, muy chica me vine con mi mamá y... Sí, sí, ya no sé, ya no sabe qué pasó Sí, ya no sé Bueno, si un familiar la reconoce, está aquí en Santa Inés de Zaragoza Ajá Y ella se encuentra bien aquí, así que es un familiar de la señora Sí, sí Qué bueno, Sanito Sí, sí Disfrutando Pues nos dio gusto, lo vamos a subir al YouTube para que le llegue a ver su familiar Ay, gracias Órale, pues Le llegan a reconocer o ya no Exacto Si hay familia, pues a la mejor sí le digo Ajá Hijos de mi tío, por la mejor Hijos de su tío ¿Usted ya no volvió a ir a su pueblo? No, ya no Ah, ya no volvió Sí Sí, volvió a ir, pero no sé, es que ya saliendo, usted saliendo de aquí, de un pueblo, ya no la reconoce Ya no la reconoce Ya no es igual Ya no, ya no es como cuando crecer de allí, del pueblo, es diferente Exacto Pero ya fui a traer mis actas, mi acta porque yo, mi mamá, no sabía en qué año había adoptado, en qué año me habían registrado Sí, sí Yo ya tenía a mi niña y yo tenía que registrar a mi hija Ah, tenía que ir usted al pueblo Ajá, pero ya no, ya no llegué a reconocer, ya no me llegaron a reconocer Pero sí rescató su acta Sí Ah, qué bueno Gracias a Dios que sí me acta, sí Qué bueno Soy del 20 de agosto del 70 ¿Del 70? Sí Ah, mire Sí, sí, soy del 20 de agosto del 70 Qué bueno Allá de... Un gusto, señora Sí Qué bueno De Tilantongo, dijo, ¿eh? Qué bueno de conocerlos Allá de Tilantongo ¿De México viene? Sí Sí, pero tenemos familia aquí en el pueblo Yo ni sabía que aquí estaba la... ¿Qué escuela existe? Ahí es el... ¿Cesite? El cesite Sí, verdad Porque el cesite Cuando yo llegué aquí y a los pocos días, a los meses que llegué, me empezaron a... Hacerle escolar el cesite No, pues entonces usted ya tiene mucho tiempo No, ya tengo mucho tiempo ¿Qué? Unos 25 años, 30 años Más, ¿eh? Sí Más porque me creció la... esta soledad me creció aquí La... Francisca igual Porque tengo tres hijos, les digo Tengo tres hijas y aquí crecieron Aquí me nació... Mi Francisca y mi soledad Sí, aquí me nació Por eso aquí fueron los vecinos Ay, buen lugar, está todo cerquita Sí, todo cerquita Qué bueno Yo ya vivía aquí Ah, ya vivía usted acá Ya vivía Ya estaba construyendo mi casa Ah, mire, usted todavía tiene de la casita de... Adobe, ¿verdad? De adobe Ah, que eso es lo más bonito Sí, de adobe la tengo Eso es lo más bonito De adobe porque de adobe la construyó mi marido Su esposo todavía Ajá Mi marido es de Veracruz ¿De Veracruz? De Segón No, que es de Veracruz Sopa Veracruz Pero nunca me llevó a su cueva Nunca vivió a su cueva ¿Y él se regresó para allá? Él se regresó ¿Y no le gustó acá? No, no le gustó porque dice que... Pues que el servicio y que... Pues ya dice donde quiera hay servicio Sí, sí, a lo mejor allá en su pueblo no Ha de ser diferente Ajá Ha de ser diferente en su pueblo Pero pues le digo yo Aquí crecieron mis hijos y... ¿Ya usted es de aquí? Sí, yo no soy de aquí Claro Ajá Yo di mucho servicio Di en la secundaria Sí, 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 como dice En la clínica Ajá, sí, porque si sus hijos nacieron acá Sí Bueno, crecieron Son registradas aquí Ajá Sí, son registradas aquí Las dos tengo registradas Una no la tengo registradas aquí Pero las dos sí las tengo registradas Son de Santa Inés Ya son de Santa Inés Ya son de Santa Inés De acá, ¿verdad? Sí, sí Oh, qué bueno Qué buenocito Nos dio mucho gusto Vamos a seguir caminando Ah, pues sí Se nos Miren nomás qué belleza Muy bonito aquí en el campo Que sí, el agua es lo que nos hace falta Pero, pues, este líquido andamos padeciendo en todas partes, puedes decir En muchas partes de nuestro territorio Como me dicen acá, que no hay agua Así me dicen por otros lugares Allá, en La Paz, Zaragoza, allá Allá igual, por allá, La Paz Allá igual Se está escaseando mucho el agua Pura pipa Y así hay muchas partes Es lo que veo aquí en el río de Santa Inés de Zaragoza Aquí Aquí hace falta bastante agua Pero ya esperemos en Dios que Pronto llueva Para que este río Se llene de ese bonito líquido Que beneficia a todo, todo, todo el pueblo Pero aquí andamos contentos Un poquito de calorcita Pero todo bien y todo bonito En esta bonita casita Y aquí Ahorita les mostraremos más de cerca A esta bonita escuela De hecho no habíanos venido a caminar por este lado Mira, está donde es el lugar ¿Qué es? No sé qué es, pero Una cosita Está muy bonita Y aquí llegamos en la La escuela, ¿qué? ¿Cómo dijo? Sesite 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 Ahí está la escuela Sesite Es Santa Inés Zaragoza Y aquí nos dan la bienvenida Miren Ahí está Sí, como les decía Pues hoy es domingo Hoy pues los muchachos no vienen a la escuela Está todo Todo salita Está muy bonita Esta es la sesite de Santa Inés De Zaragoza Invitamos a esos muchachos Que quieren seguir estudiando De otros pueblos Se pueden venir acá En Santa Inés Me imagino que si hay cupo Para seguir preparándose Y aquí vamos a seguir dando la vuelta A ver a dónde llegamos Este es un comedor Sí, ¿verdad? Biblioteca Ah, no, comedor Es un comedor De la De la escuela Me imagino Ah, sí, miren Aquí está la biblioteca Vamos a mostrar la biblioteca Vamos a pasar A ver si no nos Nos dicen nada Esta es la La biblioteca de aquí De la sesite Biblioteca Pública Municipal Mariano Escobedo Así es Aquí muchachos Aquí la biblioteca Y aquí el comedor Me imagino que aquí vienen A comer los muchachos Preparan su comida Y aquí vienen Y así nos despedimos Aquí de la escuela sesite Ahora vamos a seguir caminando Y mostrarles a dónde está la secundaria Nos dicen que está hasta la lomita Hasta arriba del Del cerrito Y para allá vamos Y esto es Santa Inés de Zaragoza Un requisito de la Bisteca huaraqueña Miren más que bonito Nosotros estamos Allá abajito Nada más Nos dimos la vuelta A no subirnos por la escalera Para llegar a la escuela sesite Y ahora vamos Hacia la secundaria Vamos a mostrarles Estaditos de aquí De la secundaria Ahora vamos a Por acá ya no Nos vamos a subir Hacia arriba Aquí Ahora sí vamos a subir Las escaleras Hacia arriba Y aquí con ustedes El municipio Y pueblo de Santa Inés De Zaragoza Ahí está Ahí está Allá Allá Vamos a subir Vamos a subir Vamos a ir La escuela secundaria La señora La señora La señora Doña Alfa Como pueden ver Hemos llegado Hasta aquí Y arriba Ahí viene El mixteco Ya no da Ya se canso Es que sí Está muy alto Es pura subida Pero bueno Lo hemos logrado Sí Por ahí se encuentra Un marranito Guardado Abajo del tinaco Todavía falta mixteco Para llegar arriba Son puros escalones Y llegamos en la secundaria De Santa Inés De Zaragoza Miren Nunca teníamos el gusto De venir a conocer Aunque sea por fuera Pero les vamos a mostrar algo Son puros escalones Nosotros llegamos aquí En la cima En la lomita Vamos a mostrarles Tantitos De esta bonita secundaria Como les decía Es domingo Es aquí Las clases Inician los lunes Entonces Hoy Pues está todo cerrado De hecho Venimos un domingo Hoy Vamos a tratar De venir un día Entre semana Para entrevistar A unos muchachos A ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Veis esta bonita escuela? Me imagino que muy bien ¿Verdad? Porque nos han platicado Que aquí hay buenos Profesores Buenos maestros Aquí está La escuela secundaria Ignacio Zaragoza Como les había dicho Jóvenes Vienen saliendo de la primaria Pues vénganse a la secundaria De aquí de Santa Inés de Zaragoza Sigan estudiando muchachos Porque esa es su porvenir De cada uno de ustedes A seguirse preparando Me imagino que hay cupo aquí también Muchachos jóvenes de otros Pueblos Otros municipios Si gustan Vénganse para acá Aquí está la escuela Está bonita Y así Y allá un monumento De Benito Juárez Allá Bueno Les mostramos algo Aunque sea por fuera Porque No 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 podemos entrar Y ni debemos entrar Vamos a respetar Está cerrada la puerta No hay ningún guardia Que esté cuidando aquí Pero de todo modo Vamos a A tratar más de De hacer la toma de afuera Para que vean Cómo 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 es este bonito pueblo De Santa Inés de Zaragoza Y sus Escuelas De hecho Al principio Les mostré tantito De la primaria Este Si Tuve el error De tomarlo un poquito lejitos Perdón No se ve bien la escuelita Pero Este Lo poquito que se logra ver Ahí en la escuela primaria Y de ahí caminamos Hacia el Sesite Sesite Así Creo que así se menciona Está allá 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 Ahí pasamos hace ratito Entonces De ahí nos venimos aquí A la escuela secundaria Que está hasta la cima del cerro La Lomita Estamos aquí ahorita Mostramos tantito De estas bonitas escuelas Y jóvenes muchachos Vuelvo con la invitación Sigan estudiando Sigan preparándose Porque ustedes son el futuro De Nuestro México Querido Acá de nuestro municipio También Como no Y si se puede Porque no Más allá Así es Un saludo a todos Todos los profesores De esta bonita escuela Como de la primaria De la secundaria De la secundaria Del sesite Todos los bonitos Y buenos maestros Que existen en esta escuela Un fuerte saludo Y un abrazo a distancia A cada uno de ellos Que sigan preparando A estos jóvenes Y por qué no También a estos jóvenes Échenle muchas ganas Un saludo para todos ustedes Desde niños La primaria Hasta la secundaria Y perdón por no mencionar El kinder Perdón Perdón No fuimos para allá Ahorita a lo mejor En el último de este video Les vamos a mostrar La escuela del kinder Que una niñez Desde allá Empieza sus estudios Desde el kinder Y ahorita Pues si estamos lejitos De esta escuelita Vamos a tratar De pasar Por ahí Y Hacer un pequeño video Para que vean Todas las escuelas Que hay en este En este bonito pueblo Saludos a todos Y a toda esa linda gente De aquí de Santa Inés De Zaragoza No me despido Ahorita les muestro Un poquito más Y no me canso De mostrarles Mi linda ranchería De La Paz Zaragoza Hasta allá Al fondo Hasta allá Por allá Donde ustedes ven Allá La ranchería De La Paz Zaragoza Un saludazo Para esa linda gente De allá Nosotros tenemos Un cuartito Por esta parte Allá Por donde ven Este Esa calle Hacia para acá Allá Donde está La casita Del techo blanco La de arribita Para allá Vamos nosotros Si estamos Un poco retirados Para donde vamos Pero Todo se puede Todo se logra Lo que vamos a hacer Ahí va la cartera de la 4T Aquel no Esa cartera va hacia la Loma Larga Y aquí miren Aquí les presentamos el Camposanto De aquí de Santa Inés De Zaragoza Donde algún día Todos Todos llegaremos a este lugar Bueno, los que se vienen a este A este pueblo A quedarse aquí Porque muchos salimos De acá pero no sabemos en donde quedamos Y aquí está este bonito panteón Y aquí va la carretera de De la 4T De la 4T De la cuarta transformación Como gusten llamarlo Lo que hizo Este presidente Que Todavía está en turno ahorita Pues ya mero se nos va Ajá De hecho nadie Ningún otro presidente Que ha pasado en la historia Ha hecho esto Que se acuerde de este De estos pueblos Acá nos tenían olvidados La llegada de este presidente Miren Hubo mucho apoyo Acá en el pueblo Ahí va la Corretera artesanal Como le dicen por acá Ahí va Me cuentan que este va para El El pueblo El municipio de San Juan Tamazola Que se encuentra Miren a ver si les puedo mostrar No, de hecho no No se ve Por allá Atrás de aquel cerro Por esos lados Por ahí se encuentra San Juan Tamazola Por allá Pues si de aquí para allá Pues si Buen tramo Están lejitos todavía Pero aquí Hoy estamos a bajar A donde está Se caminó Esa carretera Y le vamos a Vamos a mostrar un poquito más A ver Que tal Como quedó Yo lo veo muy bonito Estamos lejitos todavía Pero se ve bien Y aquí estamos Aquí andamos Bueno, de hecho Nos vamos a despedir De aquí de la escuela De la secundaria Estamos un poco A orillas, ¿verdad? Pero Este Como les decía Está cerrada la entrada No podemos entrar Y nosotros Nosotros respetamos Porque Pues cómo vamos a entrar A un lugar privado Allá Ahí está la secundaria Escuela secundaria De acá De Santa Inés De Zaragoza Nos despedimos De él Y nos vamos Para Para el pueblo Por este camino Vamos a ir Hacia Hacia aquí Hacia el centro De Santa Inés De Zaragoza Ahorita les mostramos Tantito La escuela del kinder Como yo les decía Porque Fue un error Me pasé Pero El más pequeño Tiene que ir Hasta el último Y es el principal Ahí vamos Tiene que ir Sí Y así hemos llegado A esta otra carretera Camino Como le dicen aquí Bueno Ya estamos aquí Nosotros vamos a ir Por este lado Por acá Y esta brecha De aquí Por acá Por acá Por acá Se va Para el El municipio O el pueblo De Santo Domingo Nusa Que se encuentra Atrás de aquel cerrito Santo Domingo Nusa Y nosotros Vamos a ir Al contrario Bueno Por acá Por acá Vamos a ir nosotros Para llegar A Santa Inés De Zaragoza Aquí en Oaxaca Oaxaca ¿Ahora cómo le vamos a hacer? Me voy yo primero Entonces Para la ¿Me voy? ¿Mamá? ¿Te quedas y cierras? Y aquí venimos caminando Miren Ya llegamos aquí Donde sale La carretera Artesanal De la Cuarta Transformación Yo les decía Por este lado Se va para Santa Inés De Zaragoza Y por acá Para San Juan Tamazola Miren Así ha quedado Este camino Miren Que bonito Lo que ningún Presidente anterior Se había Asomado Hacia nosotros Hacia este bonito Pueblo Lo tenían olvidado Y ahora que llegó Este presidente Andrés Manuel López Obrador Se fijó Hacia acá Hacia nosotros Y llegó su apoyo Gracias Presidente Pueblo de Zaragoza Se te Agradece Miren más Que bonito Y así pues De hecho Se viaja más Más rápido Y mejor Gracias a todos Miren Que bonito Pasan Los autos Aquí Sin baches Sin nada Todo tranquilo Y aquí va El otro Miren más Que bonito Así aprovechan Esta bonita carretera Acá en el pueblo Aquí en Santa Inés De Zaragoza Y así Allá está el centro De Santa Inés De Zaragoza Y con ustedes Allá El templo católico Allá enfrente Y su torre Les decía del kinder Perdón por no empezar Por acá Desde el principio Pero aquí les muestro El kinder La escuelita Donde los niños Empiezan Sus primeros pasos Esos pequeñitos De tres Cuatro Cinco años Así Así empiezan Y aquí Aquí el kinder Miren Como les decía Es domingo Se encuentra cerrado Pero aquí les muestro Algo de esta bonita De esta bonita escuela Miren Y gracias por todo Por compartir Y aquí estamos Vamos a respetar No vamos a pasar Está cerrado Pero estas Así es Por dentro La escuelita Del kinder Estos niñitos Que dan sus primeros pasitos Ánimo muchachitos Vamos para adelante Gracias Gracias Espero que nos sigan Por las redes sociales Como el Mixteco Zaragoza Se despide Tainez de Zaragoza El municipio Tainez de Zaragoza Nochislan Oaxaca Tainez de Zaragoza Tainez de Zaragoza De la Jest Tainez de Zaragoza Gracias.